Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más con nuestro querido Fernando Javier que está en Tenerife, pero mi querido Fer, quiero que te vengas pronto a Miami en el nombre de Dios ya que pase todo lo que está sucediendo aquí para que podamos ir con mis amigos de JH Carne en Bar a la llanera mi corazón, te lo prometí y bueno, lo prometido es deuda una carne mi Fer, mira esa cocción es maravillosa y ellos son los pioneros en la ciudad de Miami, tenemos tres lugares y seguramente para la gente que nos ve alguno de ellos está cerca de ti, estamos en Weston en un food truck estamos en la 137 y 8 cerquita del Doral y estamos en esta sede en Kendall donde se arman unas fiestas, ya yo veo ahí a Fernando Javier bailando con la conga live, comiendo qué? chorizo, morcilla y yuquita frita bueno, yo le ofrezco un ensaladito, una cosa porque es una gente flaca que se mantiene muy lindo en Tenerife debe estar comiendo maravilloso pero en todo caso mi Fer, vente pronto para que tanto la gente que nos ve como tú puedan disfrutar de mis amigos de JH Carne en Bar a la llanera y volvemos, volvemos contigo porque ajá, te habíamos dejado una pregunta al aire y era como veías a nuestra querida Alejandra Guzmán que está ahorita atravesando problemas de salud mira, pues desgraciadamente tiene en estos momentos el diablo, la muerte y el mundo lo que nos está indicando realmente que la energía de ella está bajando su frecuencia está bajando y qué ocurre, que la protección baja o sea, realmente ella sí necesitaría limpiarse y purificarse porque todavía se le venden momentos complicados a nivel energético, a nivel de salud vamos a ver en los próximos meses de nuevo incluso no descartaría con alguna intervención o algo otra vez un poquito más serio para ella todo el tema de los huesos que es la carta de la muerte, por eso está representada que es todo lo que es el esqueleto es lo que tiene muy débil y eso le puede ocurrir y le puede ocasionar, perdón alguna desgracia cuidado con las infecciones también para Alejandra Guzmán ay Dios mío bueno, precisamente hablando de problemas de salud también nuestro querido Chino Miranda hay muchos rumores con referencia que él ha huido del lugar donde él estaba siendo atendido porque está en contra de su voluntad esto es cierto o astrológicamente realmente se siente ahogado o retenido en ese lugar bueno, yo creo que todas las personas que atraviesan un buen momento sobre este tema de algunos vicios algunas cosas está claro que siempre están retenidos para ellos evidentemente, claro ¿por qué? porque principalmente es la familia generalmente la que al final te ayuda a llevarte un centro de este tipo él tiene la justicia tiene el papá tiene el locos o sea, él no es que esté retenido él se siente así él está mal yo lo llevo diciendo mucho tiempo y yo voy a decir esto en una primicia en exclusiva para todos él está pasando un momento psicológicamente muy complicado y muy difícil si él sigue así ¿vale? podríamos decir que Chino se va a ver envuelto en una desgracia muy grande así que esto es un llamado para los médicos que estén controlándola a él cuidado y precaución porque podría tomar una acción negativa y poder irse ay caramba mira, Zoraida Moreno nos dice esa carne abre el apetito tenemos que invitar a Zoraida mi querido Tiche pero mira, siguiendo en la onda de los chismes resulta, resulta que en España se le dijo que sí al juicio con Shakira ¿qué va a pasar con Shakira? mira, yo no me alegro de nadie pero si realmente tú haces cosas que mira, la rueda de la fortuna es que a ver, Shakira está forrada de dinero y nosotros los que trabajamos que pagamos impuestos tenemos empleados ¿vale? nosotros nos quitan todo por todos lados dinero, dinero, dinero y pagamos impuestos ella tiene ahí la rueda de la fortuna Luna lo que ha intentado realmente es evadir impuestos señora Shakira si usted está viviendo en España pague también impuestos a los españoles pero que yo fíjase tú eres colombiana y lo que tenía que haber hecho realmente Shakira que le han apoyado tanta gente y ha ganado tanto dinero y tiene tanto dinero es pagar impuestos en Colombia para ayudar a los colombianos mi humilde consejo entonces se le vienen momentos complicados sí pero ¿sabes lo que pasa? que yo creo que se va a convertir todo en una multa en algo que va a pagar y ahí se va a quedar todo ay Dios mío bueno veremos estaremos al pendiente de eso yo quería bueno tenemos mucha gente que nos escribe gracias a todos por las distintas plataformas pero tenemos una pregunta de un usuario o usuaria cuyo nombre es Libertad Amor y nos pregunta acerca de los presos políticos en Venezuela ¿cómo ven tus cartas? esto porque en efecto no los olvidamos están allí estamos hablando más de 300 personas retenidas injustamente y como acabas de decir injustamente tenemos el colgado tenemos la torre tenemos el juicio os voy a dar una primicia estamos a muy poco tiempo a muy poco tiempo de que empiecen a salir presos políticos ¿vale? estamos en las últimas quiere decir que algo nuevo algo positivo realmente se espera sobre este tema y esto para mí es un aliento porque significa que si empiezan a salir es porque el monopolio tan grande que tienen en Venezuela empiezan a perderlo así que señores no pierdan la fe energía positiva para todos los presos políticos que queda muy poco en el nombre de Dios aunque la verdad yo siempre pienso que cuando ellos sueltan a alguien es porque o es una cortina de humo o alguna cosa se traman alguna cosita pero bueno en todo caso libertad para todos que se lo merecen claro que sí Fer pero también es una realidad que muchísimos venezolanos hemos tenido que salir de nuestro país de nuestro país Venezuela y hemos buscado otro país en Latinoamérica es así como han bajado a Brasil, a Colombia a Chile, a Argentina pero en esta oportunidad estamos muy preocupados por las elecciones presidenciales que van a ocurrir en Brasil próximamente entonces está Bolsonaro y está Lula en esta contienda y por supuesto los venezolanos se preocupan si el socialismo va a volver nuevamente a Brasil ¿Lula astrológicamente tiene aspectado poder ganar esas presidenciales? Pues mira yo creo que he sido el primero que dije que Lula venía con fuerza está siendo así y sigue teniendo la rueda de fortuna el ermitaño y la estrella quiere decir él sigue en el poder o sea yo ahora mismo energéticamente lo sigo viendo posicionado y realmente al menos que hubiera un cambio que se me pueda escapar a mí que a veces se me pueden escapar porque yo perfecto no soy nos está indicando que Lula sigue y está por posicionarse dentro fuerte de Brasil con lo cual creo que lo que ha pasado con Bolsonaro le ha hecho perder muchos puntos y eso realmente también ha hecho perder muchos votos así que atentos precaución también en Brasil porque Lula tiene la fuerza para poder llegar al poder ajá pregunta pregunta ya que estamos hablando de Lula si él ganara ¿cómo se aspecta ese próximo gobierno de Brasil? vamos a ver porque es curioso que parece que no ha pasado nada en Venezuela ni en Nicaragua es que no agarramos consejo como que no escarmentamos no sé yo no entiendo nada la verdad tampoco lo entiendo aquí en España igual no sé pero mira cada uno vota quien quiere pero eso sí luego no os arrepintéis porque luego corriendo queréis hacer manifestaciones ¿vale? ya cuando habéis dado los votos un consejo como amigo pero mira tenemos lo que es la templanza tenemos el ermitaño tenemos el emperador realmente a ver no va a ser un comunismo extremo ¿vale? como o un chavismo extremo como he vivido por ejemplo ¿no? estos dictadores de Nicaragua, Cuba ¿no? o Venezuela pero se esperan momentos complicados y difíciles o sea después de que él se posicione si llega al poder porque es que te digo es que tiene un 95% de que él de que él se posicione o sea quiere decir que si dentro de una semana o 15 días fuera de las elecciones yo os digo 100% que él gana entonces quiere decir va a venir momentos complicados para Brasil si se va a dividir el pueblo también vienen protestas muchas y vienen desgraciadamente pérdidas como esto ocurra ¡ay Dios mío Fer! Fer no te me vayas no te me vayas hay muchas preguntas porque las redes están que revientan con preguntas así que nos vamos a un corte comercial y regresamos contigo aquí en Chic y mucho más ya venimos Fer quédate allí les chico 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 Gracias por ver el video.